Tenemos que tener en cuenta muchas situaciones cuando vamos a la playa. Lo primero es la prevención del ahogamiento. El ahogamiento hoy por hoy es una causa importante de mortalidad por trauma. El ahogamiento está incluido en las causas de mortalidad por trauma en el mundo y se estima que alrededor de 250 mil personas fallecen por ahogamiento a nivel mundial. Todos los años. El segundo punto es que es una enfermedad o una causa de muerte totalmente prevenible hasta en el 80% de los casos. Tenemos que tener en cuenta, si vamos a una playa, las consideraciones para evitar que ocurra una desgracia y que caigamos en una situación de ahogamiento que no solo puede ocurrir en una playa, puede ocurrir en un río, puede ocurrir en una piscina. Los principales grupos de personas que lamentablemente fallecen son nuestros niños menores de edad y los adultos jóvenes. Tiene que usted verificar las condiciones de la playa. Si hay una playa, la que usted no conoce, pregúntele a los residentes cómo es esa playa, si hay áreas donde hay corrientes, donde es más peligroso entrar, donde pueden haber huecos en la playa, donde puedan tener una desgracia. En segundo lugar, sea en una playa, en un río o en una piscina, no descuide la supervisión de sus hijos. No descuide ni un segundo, basta una cuestión de segundos para que un niño haga alguna cosa que ponga en peligro su vida y usted puede distraerse en cuestión de segundos en su celular o en lo que sea y en segundos puede tener una complicación de ahogamiento por falta de supervisión, que es la causa más importante. En tercer lugar, si usted va a ir a una playa y va a cuidar a menores de edad o usted va a disponer a bañarse, no consuma alcohol. Es una muy mala asociación estar en un lugar donde hay riesgo de que usted se ahogue o alguien de su familia y usted esté bajo el consumo de bebidas embriagantes. Usted tiene que estar totalmente listo para vigilar, para brindar auxilio en cualquier emergencia. No tiene que consumir alcohol ni ninguna sustancia recreativa. Y en las piscinas es importante, usualmente todas las piscinas en los alrededores viene anotado la profundidad. Verifique la profundidad donde se está bañando usted y sus niños y también fomente que sus hijos aprendan natación. Eso les puede salvar la vida en un momento, saber nadar. Use los chalecos, los protectores, los flotadores, toda vez que sea necesario y que lo estime conveniente porque podemos evitar el ahogamiento. Lamentablemente, después de cada vacación, siempre tenemos las estadísticas y tenemos que contar las cifras de fallecidos por ahogamientos. Otra consideración importante al ir a la playa es la protección solar. Al estar al sol, tenemos que utilizar un protector solar que se debe aplicar 20 minutos antes de la exposición y 20 minutos antes de que usted se introduzca a la piscina, al río, al lago o a la playa. Porque si usted se lo aplica de inmediato y se va a la piscina, el protector solar se lava y su piel queda sin protección. Especialmente importante en los niños. Pónganme el protector solar porque la exposición prolongada al sol le puede ocasionar quemaduras de primero y hasta segundo grado y puede también ocasionar, junto con este calor extremo, la ocurrencia de una deshidratación importante en su niño.